Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros Para de manera inusual Ya que no solemos recomendar juegos de carácter de pago Esta vez os quiero recomendar un juego de carácter de pago Es un juego del Bob Esponja Basado en la película que estrenaron la semana pasada Spongebob Mobigame Y es un juego del tipo Runer Que vale 3,50€ Es un precio bastante asequible Y los que como a mi me sucede Tenemos críos pequeños en casa Les va a encantar el juego Ya que el Bob Esponja es uno de sus personajes favoritos Bien, una vez instalado el juego Lo vamos a abrir y vamos a ver Que es lo que nos ofrece Este sensacional juego del tipo Runer De Bob Esponja Como veis se llama The Spongebob Movie Spongebob of the Water O sea, el Bob Esponja fuera del agua Que es el mismo título De la película oficial de Bob Esponja Vamos a esperar que se inicie Tarda un ratito en iniciarse Para empezar a jugar Y vais a ver como es un juego muy entretenido Que sobre todo A los más pequeños de la casa Les va a encantar Y bueno, en general a todo el mundo A mi estos juegos así tipo Runer Me gustan bastante Son juegos muy fáciles de jugar Tipo plataforma Pero en línea digamos De ir corriendo Salvando obstáculos Ya os he presentado un juego parecido Como Mortadero y Filemón Y son unos juegos que tienen Unos gráficos muy buenos Y bueno, muy agradables de jugar Y ya os digo que Los que tengáis críos pequeños en casa Les va a encantar el juego Me parece que me voy a salir del juego Porque claro, tengo puesto el truco Para pasarme los datos a la tarjeta de memoria Y ahora mismo No he abierto primero la aplicación Voy a cerrarlo Y voy a abrir la aplicación Que me hace de puente Vamos a enlazarla Ya se ha puesto Y como veis tengo los datos ahí Vamos a abrir el juego ahora mismo Y ahora tendría que ir más rápido Supongo que estaría descargando algún dato Ya que no he enlazado a la tarjeta de memoria Ahora mismo está enlazado Ya os digo que el principio es un poco lento Se queda aquí un poquito bastante rato Pero bueno Noche mismo estuve jugando un poquito Para enseñaroslo a vosotros Y es un juego muy entretenido Vamos a esperar que inicie Y ya tenemos aquí Voy a bajar un poquito Y como veis Podemos ir a ver la película Supongo que sea un tráiler No lo he visto Después lo veremos Y tocar para jugar Nos pone que por una botella Podemos iniciar con Kanger Burger Vamos a tocar para continuar Aquí tenemos al amigo Planton Y vamos a empezar el juego Ya veis que de gráficos son una pasada Y bueno Ahora es el típico runner Que tenemos que ir Desplazándonos para Coger cosas Evitar obstáculos Saltar Pasar por debajo Con cuidadito de no Como veis es una pasada Eh, ya me he chocado Eh Mi niño es mucho más bueno Que yo Lo puedo asegurar Vamos a darle a continuar Y se trata de esto De ir cogiendo todo lo que se pueda Como veis Ahora hemos cogido un cohete Cuidado Eh, soy bastante malo Con los juegos Vamos a darle otra vez Vamos a gastarnos dos moneditas Cogemos el camino de la izquierda Y como veis Es un juego muy entretenido Ya os digo Que a los críos pequeños Les encanta Poder jugar con su héroe favorito Si Tenemos una bola que nos protege Vamos a saltar Seguimos Ya digo Es un juego muy entretenido Juego de acción tipo runner Eh, otra vez me he chocado Ahora no tengo ya botellas para gastar Y tendríamos que reiniciar la pantalla El juego consiste en correr Esquivar obstáculos Y coger todas las monedas que podamos Y Cuidado con los taxis Y amigo esponja Vámonos Cuidado Eh, no me da tiempo a coger eso Ahí se que en cuanto a gráficos Es una pasada Los movimientos del personaje Vamos a pasar por debajo Vamos a coger esto Muy bien Otro cohete hemos cogido Cuidado Y por el otro lado Seguimos cogiendo moneditas Un saltito Y bueno Ya veis de que se trata el juego Tantos Es el típico runner De pasar obstáculos E ir recogiendo monedas Para ir avanzando en el juego Pasamos por debajo Y ahora hemos cogido un rayo láser Cual podemos chocar con lo que queramos Que nos protege No hace falta esquivar obstáculos Cuidadito Que se ha acabado la protección Vamos a saltar Siempre escojo el camino de la izquierda No sé por qué Bajamos Bajamos Y bueno Ya podéis ver Lo que nos ofrece el juego Un juego que a nuestros A nuestros críos Les va a encantar Hay que tener cuidado Cuando instalemos el juego Aparte de que Nos van a cobrar los 3,50 euros Es necesario Voy a salirme del juego Y os lo explico Ya que este juego cuenta con pagos integrados Y hay pagos desde 1 euro aproximadamente Hasta 21,50 euros Ojito con esto Pues lo suyo Es Tener Desde los ajustes del Play Store Activada La opción de pedir autentificación Para realizar compras Y la opción de Para todas las compras realizadas A través del dispositivo O sea que cada vez que Se quiera hacer una compra Obligatoriamente nos pida Confirmación Mediante nuestra contraseña Del Google Play O el Play Store Esto es esencial Tenerlo Sobre todo En juegos Que vamos a dejar A nuestros hijos Y que cuentan Con la peligrosa opción De ir avanzando Antes O comprar vehículos nuevos Que cuestan La friolera Desde 1 euro Hasta 21 euros Y pico Según en esta aplicación Me parece que El pago máximo Son 21,50 euros Os acogido con esto Y antes de dejar el terminal A vuestro crío Sobre todo Tener activada esta opción Tener activada esta opción Tener activada esta opción Tener activada esta opción